Música Regresamos para conocer la empresa DelicaFres que participó en el concurso Antójate de Antioquia y resultó ganadora con su producto Tocineta. Música DelicaFres, deliciosas carnes frescas. Nació el nombre de, estábamos debatiendo, ¿qué sería lo mejor? Que fuera fresco, delicioso, nutritivo y salió precisamente pues la palabrita de deliciosas carnes frescas, salió la palabra DelicaFres y de ahí nació la empresa. Música Hace ocho años estamos en el mercado, competimos con marcas de prestigio, manejamos lo que son los chuzos, los filetes, chorizos, jamones, butifarras, cábano. Música Nosotros ganamos en Antójate de Antioquia, en la categoría de alimentos y acá en la zona de las cejas somos cuatro ganadores y ganamos con el producto de la Tocineta. Música El producto es bueno, no porque sea DelicaFres, pero quisimos y cada vez que se desarrolla un producto es con la, siempre con el objetivo de que sea delicioso y fresco. Entonces, de las 500 empresas que fuimos seleccionadas y de las 100 que premiaron, obviamente supe que había más, concursaron más empresas por Tocineta, pero de verdad que fue por calidad. Música Excelente, de verdad que es un apoyo bastante grande que la gobernación piense en nosotros porque nos dan código de INVIMA, tabla nutricional, código de barras, nos capacitan, nos van a dar computador con capacitación para que nosotros podamos hacer las negociaciones por internet y capacitaciones permanentes en actualización de procesos, administrativamente también nos están dando apoyo. Entonces, de verdad que tenemos todas las garantías para poder lograr salir adelante y ser una de las empresas más que apoya la ceja y que podamos seguir trabajando. Música 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 Ante todo, agradecerle a Dios, porque con este concurso tenemos la opción de continuar con DelicaFres, a Maximiliano que ha sido incondicional, al padre Iván Castaño de la Iglesia Fray Eugenio, a la profesora Aida, que fue la que de verdad presionó para que estuviéramos en el concurso y todas las empresas que están colaborando para que nosotros logremos salir adelante, porque hacer empresa en Colombia no es fácil y si logramos salir adelante, una bendición muy grande y para la ceja también. Música Música